El libro de Julia Julia mira su sombra proyectada en mil direcciones ¿De dónde viene la luz? Quiere encontrarse con su sombra y las persigue a todas Cae de rodillas, se repuesta sobre el suelo en posición de feto Y llora un poco, sin que haga eco Ahora se reincorpora Todo es blanco Siempre después del llanto se aclara la verdad Se enfrenta a su miedo a morir Entra en la pesadilla que le carcome las ganas de seguir viviendo Quédeme así, piensa Piensa, piensa Trepa de esta caldura Del loco que hay en mí Correte esta peruca Te aludas y volar Volar contigo ya Ven y volar Quédeme así, piensa Piensa, piensa A ti y a tus amores que vamos a intentar La mágica y locura Total de revivir Ven y volar de mí Al aire, al aire Al aire, al aire Para estar a la paz No necesitamos más que eso para comenzar No, no voy a marchar con crasho en la pared No voy a sumerme solamente el mureto No voy a cruzar la calle en todo Déjame jugar No necesito tanto ruido No, no voy a vestir tan prolijo No sé qué haces ¡Shh! Acá no hay tanto ruido Déjame jugar Llegar Un fuerte abrazo Tu sonrisa de bienvenida Y ponernos a jugar Mientras Tus canciones afinadas con maripositas Tu risita despertador Tus ojitos con palabras El peso frágil de tu mano llamando mi atención Tu nombre y apellido nombrados por tu boca Tu dulzura Tu vergüenza Y tu imaginación Ponernos a jugar Y olvidarnos del tiempo Y del reloj Feliz cantante en el piso Como cuando era chiquito Feliz cantante en el piso Y de más de jugar Feliz cantante en el piso Como cuando era chiquito Feliz cantante en el piso Feliz cantante suave Feliz cantante en el piso Tres hombres Sus cabezas inclinadas Apoyándose una con otra Tres hombres Un solo corazón Rasgado Desgarrado Tres hombres abrazados, los tres adultos, los niños a la vez, siguiendo la sombra de una mujer. Tres hombres en la retina de este día sin reloj, de línea recta en los labios, de pensamientos lentos, de silencios en la mirada, en un abrazo, en un dolor. En el baño de los misterios, con esos ojos tristes que me hablaban, no me tires así. Dios me ha hecho para caer, no sientas pena por mí, al recibir este pecado, todo lo he soñado, no viviré en la realidad. Es el ángel que te cuida, es el ángel que te cuida, que se está muriendo acá.